Pértigo saludable. Ante la actual pandemia, la vigilancia genómica es clave en el seguimiento de las variantes del nuevo coronavirus que circulan entre la población mexicana, en especial para detectar aquellas capaces de generar nuevas olas de contagios o afectar la eficacia de las vacunas. El consorcio quedó integrado por investigadores y especialistas de la Unidad de Genómica Avanzada del CIMBESTAP y de los Institutos Mexicano del Seguro Social, Nacional de Enfermedades Respiratorias y de Biotecnología de la UNAM. La información recabada ha permitido identificar la presencia en México de las cuatro variantes consideradas por la Organización Mundial de la Salud como de preocupación, alfa detectada por primera vez en Reino Unido, beta en Sudáfrica, gamma en Brasil y delta en la India. Hasta ahora, la variante alfa tiene presencia generalizada en el territorio mexicano, mientras que la gamma empieza a ser dominante en algunos estados como Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Además, se ha visto un incremento de la variante delta, cuyo primer registro en el país es del 21 de abril de 2021. Alfredo Herrera Estrella, director del Langebio del CIMBESTAP, dijo que la variante denominada Delta Plus, la cual contiene una mutación en la proteína espiga que puede ayudarle a unirse mejor a las células humanas, si bien no ha sido reportada en México, es necesario seguir con la vigilancia genómica para poder detectarla a tiempo, en caso de que diversas autoridades sanitarias concluyan que es más contagiosa o agresiva en comparación a las demás variantes. La información obtenida es comparada a través de estrategias bioinformáticas con la de plataformas internacionales como Kisaid y Pangolin, que contienen secuencias del nuevo coronavirus y sus variantes.